Hola a todos, bienvenidos a la aula virtual Uninova en esta oportunidad voy a resolver unos ejercicios del curso de aritmética grado sexto y primaria, tema regla de tres compuesta bien, comenzamos con el problema número uno que nos dice 10 obreros 10 obreros 10 pueden hacer dos quintos de una obra bien, acá para diferenciar vamos a colocar trabajadores y la obra bien sería trabajadores, obra bien 10 trabajadores pueden hacer dos quintos de una obra en 20 días bien en cuantos días cuantos días 30 obreros podrán hacer lo que falta de la obra lo que falta sería la obra sería 1 menos dos quintos sería tres quintos bien ahora calcular bien sabemos que trabajadores con obras son directamente proporcionales y trabajadores con días son inversamente proporcionales así que podríamos colocarlo de la siguiente manera sería 20 entre dos quintos y 10 por 20 bien igual para esta fila sería 30 entre tres quintos bien por X y bien a calcular X bien décima tres décima uno bien sabemos que cinco va a ir a multiplicar y se van a eliminar sería sería 3 entre 3 1 20 entre 2 10 bien tenemos el valor de X sería el valor de 10 bien pasamos con la pregunta número 2 nos dicen que 10 obreros en 8 días avanzan 2 quintos de una obra trabajadores trabajadores nos dicen bien 10 trabajadores en 8 días avanzados 2 quintos de la obra la obra 2 quintos bien si se retiran 2 obreros 2 trabajadores sería 8 bien los restantes si se retiran 2 obreros los restantes en que tiempo terminarán lo que falta la obra en qué tiempo, en qué días terminará en lo que falta la obra bien, sería 3 quintos parecido al problema número 1 trabajadores es inversamente proporcional a los días e directamente proporcional a la obra así que sería 10 por 8 entre 10 por 8 entre 2 quintos bien, 10 por 8 entre 2 quintos para esta fila también 8 por X entre 3 quintos bien, sabemos que 5 va a ir a multiplicar 5 también va a pasar a multiplicar y se van a eliminar bien octava, octava 1 bien 10 entre 2 5 3 va a pasar a multiplicar y sería 5 por 3 X toma el valor de 15 bien, pasamos a resolver el problema número 3 nos dice 5 balones de gas se utilizan para el funcionamiento de 5 cocinas durante 10 días bien nos dijeron 5 balones de gas para 5 cocinas y que no va a funcionar 10 días bien si se tienen 10 cocinas para cuántos días alcanzarán 20 balones de gas para cuántos días alcanzarán 20 balones de gas bien sería balones con cocinas directamente proporcional y balones con días también es directamente proporcional así que sería de siguiente forma 5 entre 5 y este último 5 muy cerca por 10 20 10 por X bien décima décima quinta quinta X toma el valor de 20 bien pasamos a la última pregunta el número 4 nos dicen si 20 obreros con un 90% de rendimiento durante 12 días han hecho 240 metros de carretera bien trabajadores son 20 trabajadores con un rendimiento una eficiencia del 90% digamos 0,9 bien durante 12 días la obra ha sido 240 metros de carretera bien en cuántos días podrán realizar cuántos días podrán realizar 180 metros 180 metros de carretera 18 obreros con un 100% la eficiencia 1 y la cantidad de obreros es 18 bien ¿cómo resolveríamos este problema? bien tenemos que analizar trabajadores con eficiencia es inversamente proporcional trabajadores con días también es inversamente proporcional trabajadores con obra es directamente proporcional bien sería 20 por 0,9 por 12 entre 240 40 18 por 1 por x entre 180 bien ahora calculemos x bien acá 12 a 1 12 a 20 entre 18 entre 18 entre 18 10 11 12 bien sabemos que 23 12 es 10 10 por 0,9 es 9 x toma el valor de 9 bien con esto habríamos concluido con algunos problemas de este tema gracias 14 14 15 15 15